con todas, espero que se encuentren muy bien, hoy estamos empezando la semana lunes, catorce de eh junio del dos mil veintiuno, Jair, ¿Qué estamos celebrando el día de hoy? ¿Qué estamos conmemorando el día de hoy? El día lunes. Sí, hoy catorce de junio, ¿Qué es hoy catorce de junio? Aparte de ser lunes y el primer día de la semana. Hoy día es nada. ¿Cómo que nada? Vamos encendiendo las cámaras todos. Día de las. Día de. ¿Cómo se llama esto? Donar. Doria. Doria le vamos a dar un punto más en una lección ¿Ya? Nada, Jair, Dorian le ganó. Yo le dije, es que no, ni dejaban hablar. Jair, ya ve, hoy estoy regalón, hoy estoy regalando puntos, así que. Hoy es catorce de junio, día internacional de donar sangre. Del donante de sangre. Bueno, yo le dije donante de sangre. Sí, hoy es el día internacional del donante de sangre. Miren lo importante de donar sangre. Jair, ¿Usted sabe cuántas vidas podemos salvar si donamos sangre? A ver, gánese otro punto, a ver, ¿Cuántas vidas se pueden salvar, Jair? ¿Me preguntó en general? No, no, a Jair, ahorita vamos a ver si Jair se gana ese punto. A ver, pero en tres, dos, uno, a ver Doria. Hasta cien mil personas. No, Jair, con un, con una sola pinta no se pueden salvar cien mil personas. Hasta ocho vidas. Tres vidas de Jair. Tres vidas que podemos salvar cuando nosotros. Me dígame Dorian. No se sube. Más luego, más luego, porque ahorita no se debe subir. O sea, le tengo, o sea, ya le tengo, o sea, ya le tengo hecho, pero estoy subiendo desde Canva y, pero le pongo para subir en Classroom y no sale, no sale nada. Tiene que tómele un screenshot, tómele aunque sea una captura a la imagen. Ahí, 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 sí, ya se subió, y ahí se subió. ¿Ah, ya se subió? Sí, no se te demora. Es que estoy con datos, pues, no tengo internet. Por eso le iba a decir que suba después de clases. Hola, Kevin. Perdón si no, no estaba al principio, estuvo un poco de problemas. Ya, no se preocupe, Kevin. Entonces, miren, hoy es el Día Internacional del Donante de Sangre. Les invito a ver una entrevista, espero ya me confirmen la entrevista. Los chicos de la Cruz Roja Ecuatoriana, hoy voy a hacerles una entrevista a ellos sobre cuál es la importancia de donar sangre, ¿sí? Eh, cuáles son los los beneficios para la persona que dona sangre, y cuáles son los beneficios para la persona que recibe sangre, ¿sí? Y cuál es el proceso cuando ya nos extraen la sangre, cuál es el proceso que conlleva la la sangre para poder darle a otra persona. Así que les invito hoy, espero ya me confirmen, eh, la entrevista. Eso. Eh, entonces, eso como el minuto cívico el día de hoy. Hoy también vamos a hablar sobre el neoclasicismo en Hispanoamérica, y luego vamos a pasar a ver cómo están sus trabajos escritos, y vamos a realizar la última parte del trabajo escrito. Así que como el tiempo aflora, y el y tiempo es lo que menos tenemos ahora en la en la educación virtual, vamos a abrir nuestro libro en la página ciento setenta y dos, por favor. El libro en nuestra. ¿Me pasa en la foto, por favor? Sí, sí, por favor. Ya, vamos ahí, ayúdenles a los compañeros. Página ciento setenta y dos del libro. ¿Sí? Vamos a empezar por las guerras de independencia. Leonardo, comencemos leyendo, por favor, las guerras de independencia, el neoclasicismo en Hispanoamérica. Vamos a ver de qué se trata esto. Leonardo, vamos, empecemos leyendo. El texto. Perdón, Leonardo, no, no le escuché. Repíteme, repíteme. Ah, me estoy buscando el texto y ya más que sé. No, no le escucho, Jair. Ah, perdón, Leonardo, alce un poquito más la voz, no le escucho. Aún no encuentro el texto, Jair. Vamos, Leonardo, vamos, hay que encontrar el texto, vamos, apuren. ¿Quién tiene ya el texto por ahí? A ver, ¿Quién puede leer? Yo, yo. A ver, Jair. Las guerras de la independencia. Las guerras de la independencia de las colonias españolas en América fueron enfrentamientos violentos entre los grupos independentistas y el poder virreinal que representaba la metrópoli. Estas guerras tuvieron lugar en Hispanoamérica a comienzos del siglo XIX y marcaron punto crucial en la historia de América Latina. Muchísimas gracias Jair, ¿No cierto? Entonces, estas guerras de independencia marcaron un hito, ¿No cierto? El el desapartarnos del yugo español para ser colonias libres que se suponían iban a ser equitativas para todos. Pero como claro, a las personas que propiciaron estas guerras, no les convenía que el poder sea distribuido equitativamente para todos, pues seguimos manteniendo el mismo trato que teníamos en la colonia. Entonces, el sueño de de ¿Quién fue el libertador de América? Fernando. Simón Bolívar. Jair, muchísimas gracias. Simón Bolívar, ¿No cierto? Fue quien implantó la idea de liberar a América Latina? Simón Bolívar, el libertador. ¿Quién fue la libertadora de libertador? ¿Quién fue la libertadora de libertador? Manuelita Sáenz. Muy bien, Jair, esas lecciones. Perfecto. Esto sucedió en el siglo XIX. Sí, estamos hablando de mil ochocientos, en los años mil ochocientos, terminando el siglo mil ochocientos. Vamos a preguntar, Dianita, ¿Cuándo fue el primer grito de independencia? ay, profe, estaba apagando mi micrófono. A ver, Dianita. El primer, la fecha, o el año. Ajá, la fecha, la fecha. El diez de agosto de mil ochocientos nueve. Muy bien, Dianita, diez de agosto de mil ochocientos nueve. Perfecto, estamos a punto de cumplir en agosto otro año más. Muy bien. Jair, ¿Cuándo fue la batalla de Pichincha? ¿En qué año? ¿En qué fecha? Completa. Kevin, ¿Sabe? ¿La batalla de cuál? De Pichincha. A ver, no porque recién, recién escuché. Claro, recién pasó. Yo profe, yo profe. A ver, Dianita. Veinticuatro de mayo de mil ochocientos veintidós. Veinticuatro de mayo de mil ochocientos veintidós. El próximo año estamos celebrando el bicentenario de la batalla de Pichincha, la gesta heroica donde las tropas comandadas por el mariscal Antonio José de Sucre se se enfrentaron con las tropas de de Aymerich en las faldas del Pichincha, donde nunca pensó que iban a subir el las tropas independentistas, ¿No cierto? Comandadas por el Antonio, por el mariscal Antonio José de Sucre, y donde hubo la figura heroica de Abdón Calderón, el niño héroe. Entonces, miren, con esto podemos hablar de un montón de cosas sobre la guerra de independencia. La la figura más importante de Simón Bolívar, el libertador de América, y Manuelita Sáenz, la libertadora del libertador. ¿Sí? Estas guerras fueron implantadas por las tropas o por las personas que ya no querían depender de la corona española. Es aquí donde les digo la separación del yugo español. En el siglo diecinueve estamos hablando de mil ochocientos. ¿Sí? En los años mil ochocientos. Por eso es que estábamos enumerando algunas de las batallas, como por ejemplo, el primer grito de independencia. De independencia, independencia, donde Dianita nos decía que se celebró un diez de agosto de mil ochocientos nueve. Luego tenemos la batalla de Pichincha que fue un veinticuatro de mayo de mil ochocientos veintidós. Ahora, batalle, batalle, claro, claro, batalla. Ahora, ¿cuándo fue la la independencia de Guayaquil? Vamos a ver, ¿cuál fue la independencia de la fecha de la independencia de Guayaquil? El primero que me dé le doy otro punto para una lección. La fecha de la independencia de Guayaquil. A ver, Fernando, Dorian, dígame. ¿Qué preguntó? A cualquiera, a cualquiera de ustedes? 9 de octubre de mil ochocientos veinte. 9 de octubre. 9 de octubre de mil ochocientos veinte. No, yo dije primero. No, yo dije, yo dije. 9 de octubre de mil ochocientos veinte. Muy bien, Dianita, pero la quiere romper, Dianita, de mil ochocientos veinte. ¿Ya? No se vale, Dianita. La última fecha. Independencia de Cuenca. El primero que me dé le doy un punto más. la independencia de Cuenca. 3 de noviembre de mil ochocientos veinte. Ay, les dejo nomás que respondan, dicen. ¿Por qué? Por. Sí, sí. Dianita, de mil ochocientos veinte dijo. Sí, pero. Ya. No, dijo de mil ochocientos diecinueve. No, dije mil ochocientos veinte, yo hablo clarito. Miren cómo, miren cómo no solamente en 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 Ecuador se fue gestando y se fue eh se fue marcando este siglo diecinueve como uno de los más importantes en nuestra en nuestra historia. Porque a partir de ahí, claro, tenemos eh el primer presidente del Ecuador porque ya se funda la república del Ecuador dentro de la gran Colombia. Esta historia de la gran Colombia que no tuvo su no tuvo suerte por muchos intereses políticos y económicos de las grandes esferas que manejaban las sociedades de ese entonces. Así que eh vamos a ver. Dorian, ¿Cuál fue el primer presidente que tuvo el Ecuador? Solo Dorian, solo Dorian. Dígame. ¿Cuál fue el primer presidente del Ecuador? ¿Del Ecuador? Ecuador. Uh-huh. Del Ecuador ecuatoriano, sí. Eh, Vicente Rocaforte. Yo, profe, yo. Timón Bolívar. Yo, profe, yo. Deme un segundito, Dianita, porque ya se ha ganado tres puntos. Deme un segundito. Leonardo, ¿Cuál fue el nombre del primer presidente del Ecuador? Ya le dije, no lo escuchó. Usted dijo Vicente Rocafuerte. Ya, es que no es de ese. Leonardo. A ver, Leonardo, ¿Cuál fue el nombre del primer presidente del Ecuador? Qué triste historia. Juan José Flores. Juan José Flores, excelente. ¿Qué, qué nacionalidad tenía este señor? Eh, Dorian, para completar el punto, a ver. Venezolano. Venezolano. Sí, pueden creer que. Ya si digo colombiano. Pueden creer que el primer presidente del Ecuador no fue en ecuatoriano, si fue en en cambio fue en venezolano. Entonces, o sea. El Rocafuerte no fue ex presidente, no. No, Vicente Rocafuerte fue segundo presidente del Ecuador. Vicepresidente fue dicho. ¿Quién? ¿Vicente Rocafuerte? Ya, miren ustedes ahí las clases de historia, cómo nos ayudan. Vicente Rocafuerte fue el primer vicepresidente del Ecuador, ¿sí? Pero miren, o sea, nos separamos del yugo español, pero el primer presidente de la naciente república del Ecuador no fue ningún ecuatoriano, sino fue de otro país venezolano. O sea, entonces, ¿para qué nos separamos si el primer presidente de nuestra historia fue de de otra nacionalidad? Eh le continuemos con la lectura. En mil ochocientos ocho yo voy leyendo y a cualquiera de ustedes les digo que continúe la lectura, así que. Pero no pasan la foto del libro. Yair, ayúdenles con la foto del libro. ¿Qué página es, Tichén? Eh Leonardo, ciento setenta y dos, página ciento setenta y dos, el neoclasicismo en hispanoamérica. Ya, me confirman si ya tienen para comenzar la lectura y que ustedes ustedes también puedan leer. Ya, profe, ya mandaron. Listo, entonces, en mil ochocientos ocho, España atravesaba un conflicto político con Francia. El emperador francés Napoleón Bonaparte, miren que tiene aquí una muy importante en eh una muy importante parte de la historia, Napoleón Bonaparte, pretendía derrocar a Fernando VII de España e instaurar en su lugar a su hermano José Bonaparte. La guerra contra Francia dejó a España en una crisis económica que le asumió en la bancarrota. Continúe, Dianita. Debido a la invasión napoleónica y a la crisis política y económica que la incursión francesa trabajó a España, las colonias españolas del nuevo mundo tuvieron que gobernarse a sí mismas bajo la autoridad de los virreyes, quienes obedecían órdenes de la corona española, en un gesto de lealtad con la madre patria. Tuvieron que asumir su propio mandato con el propósito de apoyar al rey Fernando. Eso es. Fernando VII, no se olvide. Fernando VII. Ay, es que no veía, profe. Gracias, Dianita. Te está borroso. Continúe, continúe Leonardo, Fernando VII. Fernando VII, es la oportunidad de autonomía fundamental en las colonias sumadas a los ideales de revolución francesa. Libertad, igualdad, fraternidad, principio de soberanía nacional y la declaración de los derechos del hombre desencadenaron el proceso de independencia de las colonias españolas en América. Diga Leonardo, continúe, por favor. Las guerras de emancipación se iniciaron en 1810 y fueron en medios definitivos para alcanzar la independencia nacional. Los criollos nacidos en América y descendientes de europeos conformaban la clase dominante, igual de los cultos de las colonias. Muchas gracias, Leonardo. Continúe, Dorian. Día de colonias, ¿verdad? Sí, de colonial, justo del sistema colonial. Ah, no, y culta de las colonias. Hasta ahí llegó Leonardo. Fueron ellos. Fueron ellos. Fueron ellos quienes, casi leo debido. Fueron ellos quienes dirigieron el proceso de independencia, independentista en contra del sistema colonial. Debido a los continuos viajes de los criollos a Europa, se introdujo en América la atmósfera, la atmósfera revolucionaria que se vivía sobre todo Francia e Inglaterra, gracias al proyecto ilustrado y a la enciclopedia. ¿Sigo? Sí, Dorian, por favor. Durante las guerras de independencia fueron los criollos quienes escribieron la literatura en América. Los textos, los textos que produjeron estuvieron marcados por un ánimo revolucionario, que además coincidió con las ideas de la libertad auténtica, pregonadas por la Rom, por el romanticismo del siglo diecinueve. De cualquier manera, la literatura en América durante el periodo de independencia fue transición entre los leales neoclásicos ligados a la ilustración y los ideales románticos que glorificaban la naturaleza América y los sentimientos de. Muchísimas gracias, Dorian. Muchísimas gracias a todos los que nos han ayudado en la lectura. Miren cómo surge el proyecto de independencia dentro de las colonias españolas que tenían aquí en América, en el Nuevo Mundo. En ese entonces, Francia estaba queriendo gobernar casi toda la parte de de Europa, ¿Sí? Estaba un poco alejada del imperio inglés, la la colonia inglesa, porque claro, estaba más arriba que 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 España, pero Italia era parte de Francia, ¿Sí? Y en este y y al lado de Italia está también España. Entonces, al perder eh muchas tropas eh los 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 españoles en esta lucha pierden el poder y Fernando séptimo se centra en continuar con su imperio, con su monarquía dentro de España y deja votados, deja ahí al al aire lo que estaba pasando con con sus eh colonias aquí en el Nuevo Mundo y los virreyes que eran como la mano derecha del rey, pero aquí en América Latina tuvieron que tener riendas propias, tomar la rienda propia de de lo que estaba pasando en cada una de las colonias dentro de aquí. El virreinato más cercano que nosotros teníamos era el virreinato de Lima, ¿Sí? El virreinato de Lima con eh tenía el poder sobre Ecuador, sobre Perú y sobre la sobre una parte de Colombia también, ¿Sí? Entonces él era el encargado de de tener todo este territorio bajo el poder de la España. En esto tenemos dos partes muy importantes, el proyecto ilustrado y la enciclopedia. ¿A qué nos referimos con el proyecto ilustrado? Aquí vamos a hablar de los más grandes pensadores de modernos, ¿Sí? Ahí entra eh Sir Isaac Newton, también tenemos a Leonardo Da Vinci con toda esta nueva nueva producción de conocimiento donde el conocimiento ya era popular para todos y se investigaban y se descubrían cosas casi todos los días y es ahí donde entra esto del neoclasicismo en Hispanoamérica. Así que por favor vamos a la página ciento setenta y cuatro. Kevin, leamos ¿Qué significa el neoclasicismo hispanoamericano? Ya, a ver. El neoclasicismo hispano, hispano americano. El término neoclasicismo significa nuevo clásico, ya que retorna las formas y el estilo del arte y la literatura de la cultura greco latina. El neoclasicismo es un movimiento artístico y literario de Europa que surgió que surgió en el siglo dieciocho y fue producido en las colonias de España en América. Se caracterizó porque fue consecuente con la ilustración considerada, consideraba que la razón era la principal facultad humana, encargada de acabar con la ignorancia y la tiranía. La literatura neoclasí, neoclásica en Hispanoamérica se interesó por temas que expresaban el gusto por el campo, las costumbres y los valores de la vida sencilla. Muchísimas gracias, Kevin. Por ejemplo, el poema árbol escrito por el ecuatoriano José Joaquín de Olmedo, mil disculpas, expresa la importancia que adquiría el paisaje y la naturaleza para los neoclasicistas hispanoamericanos. Es decir, aquí vuelven nuevamente a retomar el discurso de la Grecia y de la Roma antigua, donde ellos siempre hablaban de las bellas artes. Sí, tenemos que tener muy en cuenta, el neoclasicismo es retomar todas las figuras que se habían hablado y traerlas nuevamente a discusión. Donde la facultad humana, la principal razón, la razón es la principal, la principal facultad humana para acabar con la ignorancia y la tiranía del ese entonces. Y a partir de este, de este, de este retomar del neoclasicismo, del, de lo clásico, para traerlo a, a, a los nuevos días, se dan también las ideas libertarias, sí, libertadoras, de separarnos de lo que nos habían oprimido durante los últimos trescientos años, porque recordemos que cuando llegan a América los españoles, Leonardo, cuando llegan a América, los españoles. Leonardo. ¿En qué año? Sí, sí, Leonardo, ¿en qué año llegan los españoles aquí a América? ¿En qué año? Sí, Leonardo. ¿En qué año? Un doce de octubre de mil. De mil. De mil cuatrocientos noventa y dos. Eso, Leonardo, un doce de octubre de mil cuatrocientos noventa y dos. Si hacemos las cuentas al ojo, más o menos, estamos hablando de alrededor de casi cuatrocientos años que vivimos en las en las con las, ¿cómo es? Con las esposas, con las cadenas de los españoles, hasta que llegó la primera, la, la, el primer grito, ¿no es cierto? De independencia que fue un diez de agosto de mil ochocientos nueve. Entonces, aquí tenemos que la poesía del neoclasicismo en Hispanoamérica, estoy hablando de la página ciento setenta y cinco, también se distinguió por rescatar los valores grecolatinos, tanto en tema como en forma. La búsqueda de la poesía clasicista se encaminó hacia el encuentro de la proporción justa entre razón y sentimiento, mientras que su intención fue enaltecer los valores patrios y heroicos del ser humano. En el fragmento del poema, en el Teocali de Cholula, escrito por el poeta cubano José María Heredia, están expresados algunos de esos valores. Si nos vamos a la página ciento setenta y seis, tenemos las características que tiene el neoclasicismo hispanoamericano. La primera es la exaltación de América como naturaleza. Recuerden que en ese entonces todavía no existe mucha industria en nuestro en nuestros en nuestros suelos, ¿Sí? Y la mayor parte de mercado de comercio se realizaba por parte de la agricultura, el cacao, el banano, ¿Sí? Y todo lo que tiene que ver con la agricultura. Luego, el amor a la patria, libertad y dignidad, por sobre todas las cosas, el el sentido de la libertad, de sentirnos ya no encadenados al yugo español, y la dignidad de los pueblos por recuperar la tierra que fue robada por la invasión de los españoles en nuestro en nuestro continente. La intención didáctica, las fábulas, es decir, que todos puedan tener el conocimiento, puedan llegar al conocimiento. En ese entonces, los únicos que podían llegar al conocimiento eran los criollos y los chapetones, los chapetones que eran los venidos de España, y los criollos, los hijos de españoles nacidos aquí en América. Y luego, el culto a lo clásico, la admiración por lo griego y lo latino, por tomar lo el arte barroca, el arte gótico, para las representaciones, no solamente de la de de la pintura, sino también de la escultura, para poder expresar sus sentimientos. Y de ahí tenemos cada uno de los de los apartados, cómo se van cómo se van poniendo, por ejemplo, con el Rusticatia mexicana, o el canto a Bolívar, en el amor a la patria, o la intención didáctica en el pavo real, el guarda y el oro, el culto a lo clásico en el anauco, y otras características que se pueden mencionar del neoclasicismo es el culto a la racionalidad, el balance y la mesura, la exaltación de la naturaleza, la objetividad, la homogeneidad, para construir en un mismo plano de paradigmas y proyectos uniformes a todas las sociedades, es decir, igualdad para todos, y el retorno a los ideales greco-latinos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para el día jueves, vamos a presentar aquí en la hora de clase, usted realiza y presentamos en la hora de clase, el taller de la página ciento ochenta y ciento ochenta y uno, que tienen que ver con el neoclasicismo en Hispanoamérica, ¿Sí? Vamos a realizar de tarea la página ciento ochenta y ciento ochenta y uno, vamos a revisar cuáles son sus respuestas, y si todos presentan puntuales de esta tarea en clase y tienen buena nota, este deber les vamos a duplicar en dos tareas, la nota que usted saque el día jueves, le voy a duplicar para dos tareas, ¿Sí? Vamos rápidamente al trabajo que usted tiene que presentarle a a teacher Juan Carlos, y que usted me va a tener que presentar el día lunes, el día lunes veintiocho de junio, el esté escrito, usted me lo va a presentar, me lo va, nos unimos a la clase y usted me lo envía ese ratito y calificamos, usted me lo va a presentar el día el día lunes veintiocho de junio del dos mil veintiuno en la hora de clase, así que regresamos acá, nos falta la parte final, ¿Verdad? Que son las metodología, hoy vamos a desarrollar la metodología, ¿Qué técnicas o métodos vamos a usar? Nosotros, es decir, ustedes, señores estudiantes, van a usar, en este caso, dos metodologías, la primera es la recolección de la información, ¿Sí? ¿Qué trata la recolección de la información? Ustedes van a ir a indagar, a ver en videos, a ver en documentales, a ver en 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 artículos, ¿Cómo se ha desarrollado? Por ejemplo, Fernando, ¿Qué era lo que usted quería hacer con el proyecto de Teacher Juan Carlos? Un extintor casero. Un extintor casero. Para poder realizar un extintor casero, yo tengo que ir a ver tutoriales, tengo que ir a indagar en libros, en artículos. A mí, yo busqué un US de extintor y me salió un video como de veinte minutos y me explicaba paso a paso que que se hacía y que se formaba ahí. Ya, entonces, ¿Qué es lo que vamos a poner? Miren, aquí vamos a ocupar el ejemplo de Dorian. En recolección de la información, indagar en artículos relacionados o proyectos estudiantiles. Además, ir como ir a la plataforma de YouTube para observar tutoriales. Esas son las dos o tres fuentes de información que a Dorian le va a servir, va a recurrir para usar su su recolección de la información para saber qué nomás se ha hecho sobre los extintores de caseros. ¿Sí? Y el siguiente que podemos usar, denme un segundito. Y el segundo es, por ejemplo, entrevistas. ¿Sí? Si usted desea hacer una entrevista a alguien que ha hecho un extintor casero, también lo puede usar. Y aquí vamos a detallar qué es la entrevista. La entrevista es una fuente de recolección de la información que se usa con preguntas abiertas o cerradas a profesionales, cerradas a profesionales del campo de acción. ¿Sí? Aquí tengo que poner qué es la entrevista, qué es la recolección de la información. ¿Ya? Esto de aquí hasta aquí vamos a revisar el día jueves. El día jueves lo vamos a dedicar única y exclusivamente los primeros 10 minutos a revisar el texto y las y los otros 30 minutos a revisar cómo está su archivo. Usted va a compartir, así que por favor vaya igualándose hasta el literal número 6. El literal 7 y 8 son los más fáciles. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos anclado cómo vamos a desarrollar nuestra metodología, lo de acá es súper fácil. ¿Sí? Si tienen alguna duda, pregunta, me escriben por interno y yo les voy contestando. Que tengan un lindísimo día, que les vaya muy bien, ¿Sí? Cuídense. Gracias. Salud. 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 Salud.